Y durante la mañana se suspendió el servicio de agua potable en el municipio de Arauca por la posible llegada de una mancha de petróleo por el río Arauca. El servicio se restableció hacia el mediodía de hoy. La empresa Ecopetrol activó un plan de contingencia en el municipio de Cubará, Boyacá, por el derrame de crudo en el río Cobaría. También alertó a los comités de gestión de riesgo y desastre de los municipios de Arauquita y Arauca. En un comunicado de prensa de la empresa Ecopetrol asegura que cerró las válvulas del oleucto Caño Limón Coveñas para poder contrarrestar el derrame de crudo al río. Y recomendaron a las empresas de acueductos a suspender el servicio de agua potable. En Arauca, la empresa municipal de servicios públicos Arauca en Serpa informó a la comunidad araucana que ante presencia de crudo en aguas del río Arauca por derrame presentado la tarde anterior y según reporte de última hora ya pasó por Arauquita, se hizo la suspensión del servicio de agua potable en la capital araucana. La gerencia en Serpa sugiere a sus usuarios abastecer de líquido para atender la necesidad básica del hogar durante las horas que se realice la suspensión. La medida se desarrolla como prevención ante cualquier circunstancia que pueda presentarse luego que mediante información suministrada por Ecopetrol se anuncie que se avecina una mancha de crudo por el río Arauca. El residuo que se estima que llegue a la capital araucana antes del mediodía del miércoles 5 de junio. Asimismo, la empresa de Serpa estará dando a conocer por medio de comunicados de prensa a qué hora se restablecerá el servicio nuevamente una vez supere la emergencia y se pueda garantizar el suministro de agua potable a todo el municipio de Arauca.